Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Vamos con la previsión del tiempo para mañana viernes día festivo nacional en toda España, día de la Inmaculada. Mañana amanecemos con cielos parcialmente cubiertos, nubes que irán en aumento a lo largo de todo el día y nos trae la probabilidad de algún chubasco débil disperso. La probabilidad es mínima pero no se puede descartar que llueva mañana. Las temperaturas comienzan a subir las mínimas y las máximas mínimas que estarán entre 0 y 3 grados, nada comparado con estos días que hemos descendido hasta menos 5 grados. Las máximas se van a mantener muy parecidas a las que estamos viendo estos días, entre los 7 y los 10 grados. Un poco más de frío por la zona norte de la provincia, la zona de Quintanilla, Campastor y Peñafiel, ya que la mínima se quedará en 0 grados, mientras que la máxima variará entre 6 y 9 grados. Lo mismo ocurre en la capital Valladolid, que nos vamos a quedar de máxima en 9 grados y la mínima asciende un poco más, hasta los 3 grados. El viento soplará con componente norte, con lo cual hará un poco más de frío de lo que están marcando los termómetros. Atención a las heladas y a las nieblas localmente fuertes a primera hora de la mañana. Por la zona suroeste de la provincia, mínimas de 3 grados y máximas que estarán entre los 8 y los 9 grados. Comenzamos una nueva sección en el tiempo. Envíanos tus fotografías desde cualquier punto de Valladolid y provincia a la dirección de Twitter que aparece en pantalla. A continuación vamos a ver dos imágenes que nos envían desde dos municipios de Valladolid. El primero nos lo envía Álvaro Alonso, desde Villalón de Campos. Y es que estos días parece que la provincia ha amanecido nevada, pero no es así, es cencellada. A continuación vamos a ver la fotografía que nos envían desde Medina del Campo, que aparece exactamente igual. Nos la envía David Muriel y está en Medina del Campo completamente blanca, pero como decimos no es nieve, es cencellada. Hasta aquí el tiempo de hoy, nos vemos esta noche después del informativo.